Nosotros ahora estamos trabajando mucho en lo que son los eventos de verano, estamos con clases abiertas en el playón deportivo, tanto para todas las edades, mujeres, hombres, también un mundialito de fútbol para menores. Bueno, todo eso tuvimos una gran repercusión, igual que lo que es la colonia de vacaciones para chicos, que este año tuvo un récord de inscritos de 150 chicos, que lo realizamos junto con la colonia La Estrella, ahí en la escuela campamentil. Y bueno, estamos trabajando para ver a fin de año lo que es la Kermés de Bigán, que es el evento que tenemos nosotros como pueblo, es la fiesta del pueblo. Y estábamos muy cerca de negociar o de llegar a un acuerdo lo que son entre los dos clubes, Independiente y Sporting de la localidad, y empezamos las primeras charlas para ver si podemos lograr un acuerdo y por primera vez en la historia hacer algo en conjunto para temas de carnavales para el 2017.